Bienvenidos chicos a otro nuevo video aquí en el canal, en este video les estaré mostrando el proceso que realicé para crear a Yugi Tsukasa o en otros términos el hermano de Hanako, pero antes de comenzar quisiera agradecer a esta chica que fue quien me sugirió dibujar este personaje para este video, muchas gracias. Pero antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que si Youtube te notifique cada vez que suba video cada semana, esta vez si comenzamos con el video. Y como ya es costumbre en mi canal comenzamos dividiendo la hoja y en este caso dividiremos la hoja en 24 partes iguales y también como siempre en pantalla estaré dejando las medidas. Teniendo la hoja dividida en 24 partes iguales lo siguiente que tenemos que hacer es un tipo marco como se puede estar viendo en pantalla, que vendría siendo del tamaño de la misma regla. Con el marco y la hoja dividida lo siguiente que tenemos que hacer es borrar las líneas que no necesitamos. Teniendo el marco listo podemos comenzar con el dibujo y en este caso estaré utilizando un lápiz de dibujo 6B. Y ya por último lo siguiente que estaríamos haciendo sería ese cuadrito que pueden estar viendo en pantalla para hacer la medalla insignia de nuestro personaje. Con el cuadrito en su lugar podemos comenzar con el dibujo y en este caso como pueden estar viendo en pantalla me estaré apoyando de esos cuadros para dibujar el sombrero de nuestro personaje. Y también para dibujar la cinta que tiene el sombrero de nuestro personaje estaremos dibujando esos pequeños cuadritos que ven en pantalla conectándolos con el cuadro que dibujamos en medio. Y para dibujar la insignia que tiene nuestro personaje en el sombrero, lo siguiente que estaremos haciendo son esos rectángulos que pueden estar apreciando en pantalla, algo así parecido a la rosa de los vientos. Y después lo siguiente que tenemos que hacer es unirlos. Y con la insignia lista podemos continuar conectando la cinta que tiene el sombrero de nuestro personaje. Lo siguiente que estaríamos haciendo serían esas largas líneas para conectar y terminar el sombrero de nuestro personaje. Con la gorra lista podemos continuar con los mechones de nuestro personaje y también como pueden estar apreciando en pantalla, algunos mechones eran demasiado cortitos y algunos eran demasiado gruesos a comparación de otros. Con la cabeza casi lista lo siguiente que estaba haciendo era dibujar la única mano que se ve de nuestro personaje, para esto estaba utilizando o más bien me estaba apoyando de esos dos cuadros que se ven en pantalla. Con la mano y el sello que tiene en la mejilla de nuestro personaje terminados podemos continuar con los ojos. Con los ojos de nuestro personaje listos podemos continuar con la sonrisa que tiene de oreja a oreja y su casa. Y con la sonrisa de nuestro personaje lista podemos terminar con la cabeza. Y ya por último lo siguiente que restaría es dibujar el cuello y hombro derecho de nuestro personaje. Y casi lo olvido por completo, una de las cosas que faltaría por dibujar serían ese tipo de orbes que tiene a cada lado nuestro personaje. Y con el boceto listo podemos pasar al delineado. Y para delinear la sirueta de nuestro personaje estaba utilizando un marcador de punta fina de color negro. Que este mismo marcador lo pase por las siruetas de las orbes. Y ya lo siguiente que estaría haciendo es volver a pasar ese marcador de punta fina en algunas partes de la sirueta para resaltarlas un poco más. O en este caso para darles un poco más de volumen. Continuando con la parte interna del delineado de nuestro personaje estaba utilizando un lapicero de color negro. Continuando con los ojos para delinearlos estaba utilizando el marcador de punta fina. Ya por último lo siguiente que estaría haciendo es pasarle ese marcador de color negro en las partes más oscuras para sombrearlas. Esto mismo estaría haciendo con ambas orbes. Ya para terminar con las orbes estaba utilizando ese marcador de punta fina para darle un poco más de detalle a esas especies de símbolos que tienen en medio. Que esto también estaría aplicando con el sello que tiene en la mejilla en nuestro personaje. Continuando con la orbe izquierda para colorearla estaba utilizando un marcador de color rojo. Este mismo marcador rojo lo estaba utilizando para colorear el sello que tiene en la mejilla en nuestro personaje. Continuando con la otra orbe estaba utilizando un marcador azul agua claro. Continuando con la cinta que tiene el sombrero de nuestro personaje en las partes más oscuras estaba utilizando el mismo marcador rojo. Continuando con la cinta en las partes más claras estaba utilizando un marcador naranja oscuro. Continuando con los botones y la insignia que tiene el sombrero de nuestro personaje estaba utilizando un marcador amarillo. Continuando con los ojos de nuestro personaje en las partes más oscuras estaba utilizando un marcador color café oscuro. Continuando con las partes semi oscuras de los ojos de nuestro personaje estaba utilizando un marcador color naranja oscuro. Y continuando con las partes intermedias de los ojos de nuestro personaje estaba utilizando un marcador naranja claro. Y en las partes claras de los ojos estaba utilizando ese marcador amarillo Continuando con el sombrero de nuestro personaje estaba utilizando un marcador café oscuro Este mismo marcador lo pasé por el chaleco de nuestro personaje Después justo en la misma zona donde ya había pasado el marcador café oscuro le pasé el naranja oscuro Esto también lo repetí con el chaleco Y para la camiseta y parte del gorro de nuestro personaje estaba utilizando ese marcador gris claro Continuando con el cabello de nuestro personaje estaba utilizando como tono vacío un marcador gris oscuro Y para sombrear la insignia y los botones del sombrero de nuestro personaje estaba utilizando ese marcador naranja claro Continuando con las insignias y los botones que tiene la gorra de nuestro personaje En las partes más oscuras estaba utilizando un color café claro Continuando con el cabello de nuestro personaje en las partes más oscuras estaba utilizando ese color negro Y como pueden estar notando estaba aplicando de mayor a menor presión conforme me alejaba de las sombras Y continuando con las partes claras del cabello de nuestro personaje estaba utilizando el mismo color negro Pero en este caso estaba aplicando mucho menos presión Continuando con las partes claras del cabello estaba utilizando nuevamente un color café oscuro Y también con este color al igual que con el color negro estaba aplicando en las partes claras un poco menos de presión Y para las puntas del cabello estaba utilizando ese color naranja claro Continuando con la camiseta y esa parte de la gorra estaba aplicando el mismo color naranja claro Solo que en este caso estaba aplicando muchísima menos presión que con las puntas del cabello Continuando con la piel de nuestro personaje en las partes más oscuras estaba aplicando ese color naranja Y lo siguiente que estaba haciendo para darle un poco más de profundidad a esa parte de la piel estaba utilizando ese color café oscuro Y como pueden estar notando lo estaba aplicando de mayor a menor presión conforme me alejaba de las sombras Y ya lo siguiente que estaba haciendo para darle un tono un poco más rosado a la piel estaba aplicando por la misma zona ese color rosa oscuro Y ya por último lo siguiente que estaba haciendo era repetir el mismo proceso que les mencioné anteriormente Continuando con las partes más claras de la piel estaba aplicando ese color durazno Continuando con las partes oscuras de los ojos y dientes estaba aplicando ese color gris claro Y ya por aquí estaríamos dando por terminado este dibujo solo que una de las cosas que me gustaría agregarle era un fondo de color rojo Así que lo siguiente que hice fue exparcir un poco de gis rojo Esto lo hice para avanzar un poco más rápido Después de haber terminado con el gis lo siguiente que hice fue difuminar con ese lápiz difumín Esto de poder difuminar con el lápiz difumín es simplemente una opción de tantas Pero también puedes difuminar con papel rollo o papel de servilleta Y esto lo seguimos repitiendo hasta que nosotros mismos estemos conformes con el resultado final Y bueno por mi parte eso es todo por hoy no olvides dejar tu like si te gustó el video Suscríbete si es primera vez que ves uno de mis videos Comentar cuál fue tu parte favorita Y sin nada más que decir yo me despido y nos vemos a la siguiente Chao cuídense